muy buenas y bienvenidos a mi canal muy buenas y bienvenidos a criptoday y hoy es un día muy importante hoy es un día de reflexión para algunos y de aprendizaje para otros hoy es un día en el que vamos a tener una pequeña charla así inicial que creo que es muy necesaria avisaros antes de nada que he colgado una publicación en nuestra pestaña de comunidad de youtube en la que estamos compartiendo el hecho de que ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores y por eso he decidido hacer un sorteo de 50 dólares el sorteo será este domingo las reglas la tendréis en el vídeo del sábado y podéis decidir cuáles van a ser los ganadores si queréis los ganadores de 25 dólares si queréis 2 ganadores de 15 dólares y 2 de 10 aquí he puesto 3 pero porque me he confundido son 2 o 5 ganadores de 10 dólares lo tenéis en mi canal en la pestaña de comunidad para ir a votar y así el domingo decidiremos quién se lleva el sorteo y ahora sí que sí vamos a empezar la pequeña conversación que tenemos que tener antes de empezar a analizar todas las gráficas que hoy es que es un descalabre la verdad vamos a ver un poquito el mercado pero antes tenemos que hablar de varias cosas tenemos que reflexionar durante un momento lo primero que quería comentar es el hecho que yo personalmente trato de ser lo más objetivo posible lo más realista posible por lo tanto yo en ningún momento os voy a decir que algo va a caer si creo que no puede caer o tampoco os voy a decir que va a subir si no creo que vaya a subir os doy simplemente mi opinión la cual obviamente el análisis técnico o el mío en concreto no siempre tiene por qué ser acertado muchas veces lo es lo bueno y lo malo de tener todo esto en youtube es que podéis ir a los vídeos anteriores no los de hoy podéis ir a vídeos de hace una semana de hace dos semanas y ver todo esto que está pasando ahora ya lo habíamos comentado anteriormente igual que otras subidas que también han habido también las hemos comentado anteriormente obviamente no siempre se acierta pero yo siempre os voy a comentar lo que veo en mis análisis en mis gráficos si estoy viendo que se puede venir una corrección o que se puede venir una recuperación yo os voy a transmitir simplemente lo que opino por eso siempre decimos que sois vosotros mismos los que tenéis que tomar vuestras propias decisiones por mucho que una persona os diga una cosa o yo os pueda decir una cosa yo os voy a dar mis opiniones que no tienen por qué ser acertadas intento que lo sean obviamente pero no siempre lo son igual que la de otras personas no siempre van a ser acertadas por lo tanto si vosotros hay algún momento que tenéis una indecisión y que tenéis una intuición y tenéis o queréis que es buena hacedlo ni que sea con un 10% de la cartera no os quedéis con ese que de o es que me han dicho tal o es que tal youtuber ha dicho esto no nadie tiene por qué tener la razón simplemente yo en mi caso comparto mis análisis si son acertados bien la mayoría de ellos por suerte son acertados por suerte no al fin y al cabo yo es que no es cuestión de suerte no es cuestión de una opinión es cuestión de ver un análisis saber un gráfico analizarlo comprenderlo y a partir de ahí sacar tus propias conclusiones pero nadie te va a poder predecir el futuro obviamente mucha gente ha dicho últimamente no es que nos vamos a los 30.000 y hoy habrá gente que te diga ves te lo decía nos vamos a 30.000 claro en las bajadas en las correcciones todos somos nostradasmus todo el mundo si mira si yo ahora cojo hoy y digo que nos vamos a los 28.000 y mañana durante vamos a verlo cuánto ha durado esto vamos a verlo durante un segundito una hora quizá menos vamos a verlo en gráfico de 30 minutos por debajo de los 33.000 hemos estado menos de 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos por debajo de los 32.000 un abrir y cerrar de ojos que mucha gente seguramente no haya podido ni comprar por lo tanto cualquiera que te haya dicho esta semana si es que se va a caer a los 30.000 y hoy te venga a decir mira ves ha caído a los 30.000 sí claro sí claro ha tenido un rebote en los 30.000 correcto ha caído a los 30.000 maravilloso pero cuánto ha durado 15 minutos eso no es saber predecir algo fijaos ahora mismo está en la zona prácticamente de los 40.000 este rebote que está teniendo ahora en los 30.000 yo creía que lo iba a hacer en los 40.000 no lo hizo porque el mercado ha estado muy manipulado en cuestión de órdenes y ventas y eso lo hemos visto todos y lo tenéis en el canal y lo podéis corroborar pero mira han dejado caer el precio hay muchas manos débiles en el mercado y eso hace que entre noticia y noticia el precio vaya cayendo muchas de muchas de estas caídas muchas veces también decimos que mucha gente apalancada se pone en estos precios para hacerse pues un por dos un por tres un por cuatro porque ya ve que va a haber un rebote y pues simplemente los fulminan los liquidan y eso hace que el precio vaya cayendo en cascada por lo tanto esto también viene de una serie de acumulaciones de órdenes de stop losses saltados viene un poquito de todo y lo segundo que quería comentar antes de empezar con todos los gráficos es que es normal que haya mucho miedo en este tipo de caídas es muy normal hay mucha gente nueva en el mercado y por eso simplemente hay que ir aprendiendo poquito a poquito y hay que entender sobre todo lo que siempre hemos dicho desde el principio del canal y lo hemos repetido 20.000 veces el bitcoin es el padre es la madre es el abuelo la abuela es la madre naturaleza es el vecino el que tú quieras pero es el que controla el cotarro es el que realmente mueve al resto de las altcoins sin el bitcoin el resto no son nada hace una semana la gente me decía no el bitcoin no vale nada la gente quiere estar aquí por ganar dinero el bitcoin no vale nada mejor compremos altcoins si si mira el mercado hoy mira el mercado es que no es algo que yo ahora perdonadme si estoy teniendo este tono de prepotencia para nada no es prepotencia es sabiduría experiencia esto ya lo hemos vivido ya lo hemos vivido muchas veces anteriormente esto no es nuevo vale y esto se veía venir igual no a esta escala obviamente ni mucho menos pero se veía venir el mercado estaba ultra quemado no podía ser que hubieran todos los días altcoins haciendo un por 5 un por 10 cada vez la dominancia del bitcoin más abajo y que a nadie le importase y que nadie se preocupase y que nadie acumulase bitcoin eso es lo que no puede ser el mercado tiene que tener una estabilidad y si la estabilidad te la da el bitcoin el mercado en gran parte tiene que estar en bitcoin sino el mercado no va a ninguna parte y volvemos a repetir hemos tenido una corrección muy buena en el bitcoin sí pero fijaos dónde está el bitcoin el bitcoin ahora mismo cayendo un 7 56 por ciento de caída en comparación ayer hay altcoins que están cayendo un 25 un 30 por ciento un 40 por ciento y les va a costar recuperarse a da durante un instante ha estado en un dólar un dólar chicos o sea el bitcoin ha movido a cardano hasta un dólar ha llevado el precio de muchas de las altcoins tres meses atrás o dos meses atrás o un mes atrás en una tarde en 15 minutos entender y valorar el valor real del bitcoin eso es muy importante es lo más importante luego puedes jugar y volviendo a lo que comentábamos antes al fin y al cabo predecir una caída o predecir que va a caer y decir burradas que va a caer a los 28 mil a los 20 mil a los 30 mil al fin y al cabo eso te lo puede hacer cualquiera lo difícil es saber dónde va a rebotar lo difícil es saber cuándo va a empezar a subir lo difícil es saber cuándo hay que acumular y en eso es lo que estamos aquí no estamos en este canal porque mira nos aburrimos por las noches yo vengo de trabajar ceno viendo las gráficas y subo un vídeo porque me aburro pues lo hago porque me gusta porque veo un apoyo increíble porque también obviamente quiero que llegue un momento en el que esto pueda llegar a ser mi trabajo obviamente algún día actualmente no estoy cobrando nada llevo aquí tres meses y no he cobrado ni un duro y lo hago porque quiero o sea yo esto vuelvo a repetir que es que ayer había gente que me decía no es que todavía no hemos acabado la corrección correcto correcto puede ser que todavía no hayamos acabado la corrección pero si mi opinión si mi análisis es que creo que ya estamos en una recuperación o que ya estamos en el fin de una corrección yo no voy a decir lo contrario entendedme también sabéis lo que quiero decir yo simplemente os comparto mi análisis os comparto dónde están mis soportes mis resistencias que veo en las velas que veo en los fundamentos pero ya está siempre tenéis que ser vosotros mismos los que decidáis qué hacer y siempre haciendo lo que decimos compras periódicas en correcciones ventas escalonadas en subidas si estás especulando en el caso de que ya hayas agotado tu última bala siempre recomendamos tener una última bala por si pasan estas cosas incluso yo tengo una una más que le llamo la bala de plata por si de repente empiezan a salir licántropos y vampiros como lo que ha pasado hoy y dispara de esa bala de acuerdo no siempre yo es que ya me paso de precavido con la bala de plata pero siempre hay que tener una bala en la recámara y si no la tenemos no importa si en un momento dado tú has comprado por ejemplo los 40 mil porque creías que no iba a bajar más y de repente ves que baja los 33 mil no te preocupes o sea que haya bajado más el precio no significa que tu primera decisión haya estado mal vale simplemente hay que pensar y hay que tener en cuenta cuando puede ser un buen momento y tenerlo muy claro y si tú en ese momento lo tienes claro ya está tú no te estás equivocando tú tampoco eres vidente y yo tampoco lo soy obviamente si lo fuera estaría grabando vídeos igual pero estaría en las bahamas grabando vídeos seguramente no lo sé pero entender que al fin y al cabo nosotros o yo como ejemplo prioritario os transmito mis análisis no soy aquí un vidente y vuelvo a repetir cualquiera lo bueno y lo malo de esto es que podéis ir a ver vídeos de hace una semana de dos ver cómo hay precios que hemos dicho que iban a ser alcanzados y han sido alcanzados y de la misma forma que hemos dicho que iban a iban a caer algunas criptomonedas han caído de la misma forma que hemos dicho que la mayoría de las altcoins que iban a sobrevivir y que iban a sufrir menos eran el principal perdón principalmente las del top ADA DOT y bueno BNB en este caso también ha sufrido bastante pero ahora vamos a ver ejemplos como Axie Infinity Axie Infinity ha llegado a caer un 70 por ciento chicos daos cuenta de lo que hace el bitcoin en el caso de tener una corrección tan fuerte y por último y ya termino lo que tenemos que tener también muy en cuenta y también lo hemos dicho muchas veces es controlar los sentimientos controlar el factor psicológico no hay que tener pánico si entras en pánico y vendes en muchas muchas pérdidas luego va a ser muy complicado que recuperes esas pérdidas de acuerdo por eso siempre tenemos que tener en cuenta si estamos holdeando si estamos especulando hacemos cosas diferentes diferentes estrategias para cada cosa que yo entiendo que para la gente que sea más nueva esto por un lado ha sido un susto muy grande y por otro lado también ha sido un aviso ha sido el primer aviso el primer toque de atención bitcoin te va a hacer aprender por las buenas o por las malas y eso es así y nos ha pasado a todos prácticamente a todos los que estamos en el mercado nos ha pasado alguna vez hemos aprendido por las buenas o hemos aprendido por las malas y a veces de las dos formas por lo tanto chicos hay que tener en cuenta volvemos a repetir que esto es dinero real y hay que tener bien y hay que tener cuidado ya que tener mucho valor de lo que estamos haciendo así que ahora sí que sí vamos a analizar un poquito el mercado vamos a ir rápido porque hemos estado mucho tiempo dando la chapa vamos a ver ahora mismo a bitcoin en los 49 mil 493 prácticamente tocando esos 40 mil fijados como ha rebotado vamos a ver la vela que ha tenido hoy de un más o menos un 31 un 30 por ciento un 31 por ciento de caída pero fijaos como ya ha recuperado ni más ni menos que un 30 por ciento ha recuperado un 30 por ciento cuando el resto la mayoría de ellas de las fuertes también lo ha hecho pero vamos a ver ejemplos como el mercado hoy ha hecho una auténtica sangría el bitcoin que podemos esperar de él esta vela tan fuerte que hemos tenido este 30 por ciento si lo hubiese tenido en la zona de los 40 mil como pensábamos en la zona de los 42 mil 40 mil por eso decíamos en vídeos anteriores que lo más probable es que hubiera una limpieza increíble en el mercado poquito a poquito y que el precio finalmente rebotase es lo que ha pasado aquí es lo que decíamos ayer lo que decíamos ayer y antes ayer es justo lo que ha pasado aquí la gente aquí estaba esperando que cayéramos a los 28 mil que pasa que la gente que estaba esperando los 28 mil está fuera porque a los 30 mil ni un dólar más ni un dólar menos en vainas por lo menos ha tenido un rebote tan fuerte en cuestión de tan poco tiempo que la gente que estaba esperando los 30 mil los 32 mil los 33 mil 34 mil e incluso los 28 mil la mayoría de ellos están fuera porque no han podido comprar porque la orden no les ha saltado o porque estaban esperando más abajo eso que hace que la gente en cuanto vea que su orden no ha saltado o vea que el precio se está empezando a disparar empiezan a comprar en masa van detrás del precio van intentando no quedarse atrás empieza el fomo en cuestión de minutos entonces esta vela que estábamos diciendo de los 30 30 por ciento de su vida es la que esperábamos en el caso de caer hacia zona de los 40 mil si lo hubiera hecho como esperábamos en la zona de los 40 mil hubiera tenido un impulso alcista de un 30 por ciento y hubiéramos estado de nuevo por encima de los 51 mil 50 mil cosa que es lo que esperábamos y cosa que lo ha hecho pero más abajo bastante más abajo de lo que esperábamos la verdad no vamos a negarlo de momento veamos si rebotan de momento no tiene mala pinta del todo parece ser que se va a estar consolidando por encima de los 38 mil lo cual también estaría bastante bien para coger un poquito de aire y finalmente volver a esa zona de los 42 mil 43 mil y estar por encima de esa línea de soporte vamos con cardano contra el bitcoin fijaos la vela que ha tenido esa pedazo de mecha que le ha hecho bajar en un momento dado un 30 por ciento contra el bitcoin contra el bitcoin se está comportando aún todavía bastante bien podríamos incluso pues parece esta vela tampoco es demasiado mala ya parece ser que ya se va a empezar a consolidar este precio para cardano podríamos caer un poquito más quizá hacia la zona de los 4 mil 23 contra el dólar fijaos como hemos estado en un momento otra vez de nuevo en el dólar en el dólar hace dos días ayer queríamos comprar en la zona de los dos dólares incluso yo tenía una orden en los 181 y me ha saltado y no esperaba comprarla ese precio he tenido que recomprar más abajo en cuanto he visto que estaba en 104 105 he tenido que recomprar corriendo y suerte que tenía ahí un poquito de la bala de plata que comentábamos antes un dólar cardano ahora mismo en la zona de los 1.61 de nuevo vamos a coger vamos a quitar esta esta marca que teníamos aquí y fijaos como el precio está de nuevo rebotando en la línea de resistencia de los 1.63 ha intentado pelear es muy fuertemente ha intentado estar por encima pero el precio del bitcoin el precio del mercado general no le ha dejado y actualmente volvemos otra vez de nuevo a la zona de los 1.60 1.63 fijaos cómo está completamente cubriendo todo ese canal que teníamos dibujado cardano me sorprende hasta en las correcciones cardano a nivel técnico es increíble cardano a nivel técnico es increíble y siempre lo voy a decir brutal cardano lo está haciendo muy bien pese a la corrección del mercado seguramente en cuestión de unos días si el bitcoin se va hacia esa zona de los 42.000 o le da un poquito de aire le da el suficiente espacio a cardano seguramente la veamos de nuevo en la zona de los 1.78 1.81 en el caso de bajar hacia la zona de los 1.60 1.56 se podría considerar una zona de acumulación aunque viendo cómo estaba de fuerte cardano últimamente seguramente ya se podría decir que esta zona también es una zona de consolidación dijimos en días anteriores que está esta línea de tendencia la iba a tener que tocar sí o sí pero debido a esta corrección pues incluso hemos ido un soporte más abajo así que era normal esperable esta corrección aunque no tanta obviamente debida al bitcoin axie infinity también ha perdido cada uno de los soportes que teníamos marcados fijaos como la corrección le ha hecho caer por debajo de los 40 por ciento contra el bitcoin obviamente vamos a verla contra el dólar y contra el dólar así que hemos tenido una caída que le hacía estar de nuevo la zona de los 1.70 1.76 una caída de ni más ni menos que un 72 por ciento chicos increíble increíble la caída que ha tenido axie infinity contra el dólar solo y meramente por culpa del bitcoin fijaos realmente que hay muchas altcoins que se mantienen por la capitalización que hay en el mercado por el bitcoin en general pero tenemos que ser conscientes de que muchas de ellas axie infinity no son papel son un poco papel si están ahí donde están porque tienen ruido porque tienen fomo porque tienen publicidad pero en el momento de la verdad pum se vienen abajo y no 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 hablo de axie infinity porque seguramente esta bajada ha ha durado cuestión de 15 minutos considero que axie infinity es un proyecto muy bueno me gusta así que axie infinity no la vamos a meter dentro de ese grupo pero de momento la pinta que tiene es de querer volver un poquito a estar en esa zona de resistencia de los 11 mil 900 contra el dólar sería estar por encima de los 4.83 vamos con bnb la cual también contra el bitcoin ha tenido una gran corrección ahora mismo se vuelve a meter en el canal también lo está haciendo muy bien más o menos como cardano fijaos cómo se vuelven a meter en resistencias y soportes anteriores la habíamos tenido una corrección de un 27% un 30% más o menos contra el bitcoin lo cual tampoco está nada mal obviamente vamos a verla contra el dólar perdonadme la hemos vuelto a ver en la zona de los 282 actualmente la tenemos en los 382 y fijaos que binance esta mañana había hecho una maravillosa jugada que es el hecho de poner bnb muy fuerte en temas de staking han puesto un 36% de staking en bnb en cuestión de 15 días y creo que parte de ese staking lo han puesto por si se venía esta caída para que la gente no vendiera para que la gente lo pusiera en staking y no pudiera venderlo fijaos lo inteligentes que llegan a ser los de binance muchas veces vamos con cake la cual también ha tenido una gran corrección que le hace estar ahora mismo la zona de los 5 mil 427 contra el dólar fijaos que ha vuelto a estar incluso la zona de los 14 con 83 actualmente luchando en la zona de los 21 podríamos verla caer hacia esa zona de los 20 con 278 20 140 para mantenerse en estos precios veamos a ver volvemos a repetir lo que decíamos en días anteriores si las altcoins muchas de ellas ya estaban cayendo esto era lo último que les faltaba a muchas de las altcoins para volver a estar en precios de hace un mes dos tres anteriores y les va a costar bastante volver a estar en esa zona si les ha costado en cuestión mira cuánto cuánto le ha costado volver de aquí le ha costado 10 días es posible que no lo no no veamos a que hay que en ese precio hasta dentro de 10 15 20 días 30 días depende de cómo vaya el mercado ahora ahora sí que sí muchas de las altcoins dependen de lo que haga el bitcoin si el bitcoin les da espacio y el bitcoin va subiendo poquito a poquito entonces podremos ver los mismos precios en cuestión de unos días unas semanas pero no todas no todas lo van a conseguir vamos con chilis la cual también ha tenido una gran corrección actualmente intentando luchar por esa resistencia de los 766 seguramente se mantenga por encima contra el dólar fijaos como la hemos tenido de nuevo en la zona de los 0 con 18 prácticamente ha perdido la mitad de su precio en cuestión de un día vamos a verlo también un 60 60 por ciento más o menos 65 por ciento increíble la caída que hemos tenido en chilis ahora mismo en la zona de los 0 con 29 volvemos a precios de hace más de un mes pero una vez más también decimos que seguramente chilis la termina acompañando poquito a poquito si termina de romper esta resistencia contra el bitcoin la verdad es que hoy el mercado está increíblemente dañado increíblemente dañado cot y seguramente también se vaya a recuperar porque no ha perdido un soporte importante contra el bitcoin ahora mismo está por encima de ese soporte por lo tanto es buena señal para cot y cot y seguramente será de las que mejor y más rápido se recuperen ahora mismo en la zona de los 0 con 28 seguramente la podríamos tener un poquito más abajo 0 con 26 0 27 pero seguramente la veamos en la zona de los 0 con 32 en cuestión de pocos días dot contra el bitcoin también perdiendo esa línea de tendencia alcista que teníamos marcada incluso volviendo a romper un par de soportes la hemos visto la zona de los 53 mil contra el dólar la hemos visto incluso en la zona de los 18 increíble también perdiendo prácticamente pues un 50 por ciento no un 60 por ciento increíble 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 la verdad ahora mismo seguramente vaya a estar por encima de los 29 31 seguramente si el bitcoin le da espacio volvemos a repetir será una de las que más rápido se recupera y seguramente en cuestión de 2 3 4 días si el bitcoin acompaña la veremos por encima de los 31 rompiendo esa resistencia e incluso llegando otra vez de nuevo más o menos pues hacia la zona de los 34 o 35 más o menos decir y humana mismo también recuperando contra el bitcoin ha tenido una corrección tampoco demasiado grande ha tenido una corrección de un 23 por ciento actualmente ya de un 14 pero de actualmente ya de un 14 como 26 por ciento de caída contra el bitcoin no lo está haciendo nada mal está aguantando bastante bien estos precios contra el dólar sí que la hemos visto caer bastante la hemos vuelto a testear hemos vuelto a testear la zona de los 1800 incluso increíble la caída que hemos visto contra el dólar veremos a ver si el bitcoin poquito a un poquito recupera y les da un poquito de margen kusama contra el dólar también ha tenido una gran corrección que le hacía estar incluso en la zona de los 155 cuánto ha perdido kusama increíble ha perdido por un momento un 75 por ciento chicos hemos tenido oportunidades que seguramente no volvamos a ver en muchísimo tiempo o incluso nunca seguramente no volvamos a ver a kusama en los 160 nunca a no ser que el bitcoin vuelva a tener una corrección tan grande pero seguramente no la volvamos a ver a ese precio nunca link que ha vuelto a la zona de los 21 por un momento increíble volviendo a zonas de un par de meses anteriores seguramente la volva la volvamos a tener en la zona de los 30 32 en cuestión de unos días seguramente también sea una de las que se comporte muy bien matic contra el bitcoin fijaos cómo ha ido de nuevo a testear esa resistencia de los 3386 para salir disparada y volver al alza volver a estar ahora mismo en la zona de los 4823 volvemos a repetir lo mismo que con ethereum seguramente sea una de las que mejor se comporte estos días la tenemos ahora mismo en la zona de los 1 con 86 pero la hemos vuelto a tener en el dólar como hemos visto a cardano de una moneda que estaba hasta mañana ayer por la mañana en la zona de los 2 con 64 la hemos visto en un dólar en un dólar es que fijaos la corrección es de un 60 por ciento en unas pocas horas hay que ser muy conscientes de la volatilidad hay que ser muy conscientes de cuando el mercado está sano de cuando el mercado está muy especulativo de cuando el mercado está eufórico y de cuando el mercado tiene miedo hay que ser conscientes de ello volvemos a repetir nos hacemos pesados el factor psicológico es muy importante hay que controlar las emociones tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y de lo que compramos y de cuánto compramos vamos con rif la cual bueno estaba haciendo ya ese hombro cabeza a hombro pero el bitcoin ha terminado de rematar ya esa corrección fijaos que yo esperaba que ya cayera por esta zona lo marqué un poquito a ojo pero fijaos como ahora mismo está rebotando contra esa resistencia que no es una resistencia pero es simplemente una zona que decíamos que en el caso de cumplirse este hombro cabeza hombro sería una zona a alcanzar aunque rif seguramente también sea una de las que mejor y más rápido se recupere ya que en cuestión de unas dos semanas tiene bastantes eventos o tiene un evento importante solana también la vemos bastante bien pese a la corrección que están teniendo la mayoría de ellas contra el contra el dólar ahora mismo en la zona de los 39 la hemos vuelto a tener en la zona de los 26 seguramente se termine de recuperar y vuelva a estar por encima de los 40 41 en cuestión de unos días también vamos a terminar vamos con bitch en la cual fijaos la corrección tan grande ha roto no una resistencia sino dos resistencias y prácticamente ha roto la tercera porque ya decíamos también en vídeos anteriores que estaba consolidando los precios que actualmente no tenía consolidados vamos a ver ahora mismo la corrección ha sido de un 62 por ciento contra el bitcoin y contra el dólar la hemos tenido en un momento en unos instantes en 0,05 precios de noviembre precios de diciembre precios de principios de enero daos cuenta que en unas horas en un día lo ganado en un mes o en dos meses se puede ir al traste por lo tanto volvemos a repetir hay que valorar el dinero hay que valorar el porcentaje de ganancias no puede ser que alguien se haga un por 5 un por 10 y no saque ni un 10 por ciento de la cartera porque porque no es lo recomendable y no es lo inteligente hay que valorar el dinero hay que ser inteligente y si vamos a ver caídas y correcciones o podemos ver caídas y correcciones de este calibre hay que ser más inteligentes aún hay que ser más inteligentes que el resto si el resto está diciendo que nos vamos abajo entonces nosotros compramos si el si la gente dice que nos vamos a la luna nosotros entonces vendemos un 10 por ciento hay que ser más inteligentes que el resto hay que ir un paso por delante de acuerdo y vamos a ver o mi la cual estaba intentando despertar parece ser que nos oyó en el vídeo de ayer quiso estar en un momento en la zona de los 0.005 haciendo ya que caiga y con la ayuda y con la no ayuda del bitcoin ha caído un poquito más hacia esa zona de los 0.0027 teniendo un rebote que le hace estar de nuevo por debajo de esa línea de tendencia pero en los precios que teníamos ayer así que nada más vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado ya sabéis si queréis más dejadme un like dejadme un comentario suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos mañana en el siguiente vídeo chao